Música Bueno, estamos aquí en la casa de nuestro amigo Toño y Pili, nuestros amigos que nos hicieron esta invitación y vamos a regalar este bolerito antes de que se acabe la lluvia Tenemos otro preparado para el año que viene No existe un momento del día en que pueda alejarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que lo escuchas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parque de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia No hay bella melodía En que lo escuchas tú En que lo surgas tú Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Adiós Sí, hey ¡Gracias!